bueno ponérsela yo no recomiendo a nadie ponerse implante no recomiendo a nadie ponerse implante ahora que conozco sobre lo dañinos y tóxicos que son yo no sé si tú sabía que los implantes están hechos de más de 40 metales pesales pesados pesados más de 40 metales pesados carcinógenos y carcinógenos químicos como por ejemplo estoy hablando muy bien que digamos me acabo de levantar que no me sentía bien como por ejemplo arsénico tinta de printeadora está hecho de forma de lido que se usa para embalsamar muerto están hechos de miles de sustancias más de 40 metales tóxicos y carcinógenos y de químicos entonces yo no recomiendo a nadie a ponerse implante a nadie a nadie a nadie a menos sin antes investigar sobre los riesgos de los implante en facebook hay grupos hay grupos que habla de lo dañino y lo riesgoso que son los implante en facebook están los grupos si tú pones enfermedad de implantes hay que salen todos los grupos incluso yo tengo un grupo que hice que se llama la pesadilla de los implante online mayor e implant nightmare algo así porque lo tengo en inglés y en español lo tengo en ambos idiomas entonces yo no recomiendo a nadie a nadie a ponerse implante yo por ejemplo los míos me los puse en colombia igual que todos los procedimientos estéticos que yo me hice en el pasado que fue en colombia yo me hice la primera vez que yo fui a colombia a poner mi implante hace 18 años atrás a mí me cobraron aproximadamente 2600 dólares fue en colombia hace 18 años como 2600 ahora en esta ocasión cuando volví hace casi tres años atrás casi tres años que en esta ocasión me hice el hipo transferencia desgracia desgracia al glúteo abdomenoplastia y me cambié los implantes los que tenía anteriormente me los cambié y el doctor me puso los que tengo ahora y por todo yo pague seis mil dólares seis mil porque me hice un montón de procedimientos juntos pero ya el médico ya no lo estoy recomendando yo lo recomendaba mucho hacía mucho vídeo hablando de él hablando de los servicios de él yo hacía mucho vídeo recomendándolo mucho vídeo mandando personas para ya que se operaran con él personas de mi familia se fueron a operar con él amistades gente que conozco se fueron a operar con él pero yo siento que él me dio la espalda siento que me dio la espalda ahora cuando me enferme que me que me empieza a sentir mal por los implantes siento que él me dio la espalda él me dio mucho la espalda y lo cual yo no merecía porque él sabe cómo yo era con él él sabe perfectamente cómo yo era con él yo hacía tutoriales yo hacía vídeos completos de cuando me iba a operar con él cuando iba para allá para colombia yo hacía vídeo lo publicaba en las redes sociales entonces yo no merecía eso yo merecía un mejor trato de parte de él y yo siento que él me abandonó siento que me abandonó porque cuando yo salí de cirugía esta última vez que fui hace casi tres años atrás que me dio una infección porque a mí me empezaron fiebres al otro día luego de la cirugía me comenzaron una fiebre intensa a los dos días de haberme operado él no fue a verme y mi hermana le pedía que fuera a verme que fuera a visitarme que fuera a verme que yo no estaba bien es lo que hace era que llamaba a la casa de recuperación sin embargo ni siquiera iba a verme teníamos una amistad teníamos una amistad bien grande y ni siquiera fue a verme y luego me dio la bacteria a los dos meses de operada que este seno se me puso bien feo por ahí tengo un vídeo y tengo fotos yo por ahí tengo todo se me puso bien feo por una bacteria rojo y bien feo por una bacteria que me dio de esta pilococo yo quería irme con él a que me los quitara pero gracias a dios gracias a dios que di con un grupo unos grupos en facebook que son los grupos de los que te estoy hablando que ahí fue que me dijeron que no que no es buena idea y es plantarme quitarme los implantes con el mismo médico que te implanta cuando ese médico siga poniendo implante porque no hace la técnica como hay una técnica que se llama es plata es plantación en bloque con capsulotomía total así se llama y no todos los médicos hacen eso la mayoría no lo hace mayormente lo hace los que se dedican únicamente a es plantar a es plantar entonces fue que yo aprendí muchas cosas cuando yo le comenté a él todo lo que yo estaba aprendiendo los grupos y le comenté que quiero que me haga el en bloc total completo y no sé qué él se molestó el primero me había dicho son tres mil dólares tu cirugía primero me había dicho son tres mil dólares tu cirugía y cuando yo lo empecé a decir que le empecé a decir incluso que incluso le llega a decir que la cicatriz que me hizo de la abdominoplastia está demasiado de larga demasiado extendida porque yo no era una persona obesa yo tenía mi grasita si tenía grasa pero no era una persona obesa ni tampoco me colgaba la panza como para que la cicatriz fuera hasta acá atrás hasta casi la espalda yo le reclamé eso le dije que yo no era obesa para tener ese tipo de cicatriz tan grande tan extendida y también le reclamé pues también le dije que yo quería como quería que fuera el explante como quería que quería que fuera en bloque capsulotomía total que no abriera la cápsula dentro del cuerpo porque esto contamina los tejidos que no sé qué estoy aprendiendo que me estoy dando cuenta de los procedimientos como deben de ser que quiero vídeo que quiero fotos y quiero prueba le empecé a decir él parece que se enojo parece que se molestó y me dijo además tu cirugía ya subió mucho así me dijo además tu cirugía ya subió mucho ya no van a ser tres mil ahora van a ser cinco mil quinientos me dijo entonces pues ahí yo tomé la decisión de buscar otro de buscar otro médico que me los quitará y me he tardado casi tres años casi tres años pero ya pronto me los quito pero ahí tomé la decisión de quedarme aquí en eeuu aquí dentro de eeuu y que un médico muy recomendado que solamente es planta solamente los quita ya no pone implante y ya solamente los quita pues él es el que me los va a quitar en junio y tomé la decisión en esta ocasión de no ir a colombia sino quedarme aquí en eeuu aquí en eeuu es más caro en otro país es más barato pero yo te recomiendo que no te pongan nada somos son objetos extraños fuera de tu cuerpo que te causan daño hacen daño y a veces con los años varios años después puede ser que los primeros años no te no te den ningún tipo de problema y los problemas te empiecen años después como me pasó a mí muchos años después busca información no vayas hacer las cosas hacia lo tonto no porque los médicos digan que son seis que son fáciles de poner que no tienen complicaciones no es cierto a mí me mintieron a mí me dijeron que los implantes no hacían daño que eran seis nunca me hablaron de los riesgos nunca se me habló de las consecuencias y ahora estoy pagando las consecuencias de la decisión que yo tomé por eso no te lo ponga menos que investigues muy bien y tengas la mente muy clara en youtube hay un montón de vídeo en youtube tú te puedes informar pones enfermedad de los implantes o breast implant illness todo eso tú lo pones en facebook todo eso lo pones en youtube y hay mucha 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 información referente a eso todas las artistas celebridades influencers que se los están quitando porque les están haciendo daño problemas de salud la mayoría que se los está quitando ya entonces no estamos locas como el médico que me operó que me lo puso me dijo porque hubo una parte que me llegó a decir esa mujer es tan loca no sabe lo que te están diciendo entonces ahí ya eso eran como como banderita rojita ya esa fueron como banderita rojita para que yo no me fuera con él luego de eso para colmo una amiga una amiga que fue con él porque veía mis vídeos donde yo lo recomendaba donde yo hablaba bien de él luego de eso me mostró unas fotos que ya quedó con las cicatrices horribles en los senos incluso esos senos le quedaron feísimo la cicatriz y se operó con él entonces yo sabe por qué permite las cosas y por qué por qué permitió que me buscar otro médico acá y pues nada si te lo va a poner investiga no lo hagas hacia lo loco no lo hagas en la ignorancia investiga lo dañino